Que tú quieres más, yo lo sé, que no estoy pa' ti No lo ves, la misma peli otra vez No lloro por ti, tú pensabas que iba a estar la vida entera Y hasta te mentí, que sepas que yo pa' ti no estoy soltera No lloro por ti, tú pensabas que iba a estar la vida entera Y hasta te mentí, que sepas que yo pa' ti no estoy soltera